Bien familia, vamos a preparar bombones navideños Necesitamos 400 gramos de cacahuete tostado 400 gramos de chocolate negro 200 gramos de leche condensada Colocamos los cacahuetes y vamos a molerlos, a picarlo bien picado Lo agregamos a un bol grande Bien ponemos el chocolate al baño María Ya que está el chocolate derretido, echamos la leche condensada Apagamos el fuego Y retiramos de aquí Y vamos a mezclarlo bien Bien ponemos el bol donde están los cacahuetes Vamos a echar el chocolate Arbol Y vamos a mezclar con la mano Mezclamos todo lo mejor posible Con unos guantes, claro Si no, puede ser que os queme Bien familia, pues ahora lo ponemos en la nevera Bien familia, pues ahora lo introducimos en la nevera a un par de horitas Bien familia, pues terminados los bolitas de chocolate Espero que os haya gustado Que aprovechen que este me lo como yo Hasta luego familia Y ya